Damos inicio al primer debate de esta ley. Tiene la intervención asambleísta Vanessa Fajardo. Audio, por favor. Gracias, señora presidenta, compañeros y compañeras. El Estado no puede asumir deudas privadas. Sin embargo, como gobierno ético y responsable que somos, nuestro primer mandatario remitió este proyecto de ley para hacer justicia con millones de ecuatorianos usuarios de la banca. Han tenido que transcurrir 15 años para llegar a una solución definitiva de este capítulo nefasto, oscuro y vergonzoso de la historia de nuestro país. Han tenido que transcurrir 15 años para devolverle la esperanza a ustedes, hombres y mujeres de nuestra patria, que jamás perdieron la fe de que llegue un gobierno con el compromiso con el pueblo y no con la banca. Gracias por confiar en esta revolución que busca recuperar el tiempo perdido para que esta patria abrije. A continuación, presentaré un video donde se resume la tragedia y la desesperación de millones de ecuatorianos. ¿Qué busco con la presentación de este video? Impregnar en la memoria de nuestros jóvenes y de algunos insensibles cómo nuestro pueblo veía que el país se hundía, cómo su patria desaparecía, y todo gracias a unos pocos saqueadores de sueños. Por favor, si me ayudan con el video. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. En junio ya venía con la idea de que ya tenía ese unidorguito, y ahora imagínese con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. El gobierno, el señor presidente de la república, dijo que no se iba ningún banco a la quiebra. ¿En quién podemos creer ya? Entonces espero que esto les haga ver el mal que han hecho, y no será hoy día. Mañana también se estará velando, tal vez aquí o en cualquier lugar, una persona que fue a retirar su dinero y no se lo dieron. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado el fruto de mi trabajo honrado en 84 años? Para defender y servir a nuestro país, es necesario conocer la historia y jamás olvidarla. Esta crisis que inició en 1994, cuando se crea la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, con la finalidad de liberar las tasas de interés, permitiendo la circunstancia de libres capitales, y con esto la creación de nuevos bancos. Es que la filosofía de los sesudos economistas de escritorio era que el mercado se regulaba solo. Pero todos conocemos que para lo único que se presta este postulado, es para el abuso de los poderosos contra el pueblo. Continuando con esta recena histórica, cabe indicar el resultado de esta ley, que fue en 1995. En una especie de competencia entre los bancos, por tratar de ganar ahorristas y depositantes, elevaron la tasa de interés de los depósitos a largo plazo, llegando a la exageración del 150% en algunos casos, y con esto que la institución financiera gane más dinero. Para finales de 1997, estábamos frente a una caída inminente, y los banqueros lo sabían. Por eso, querían establecer sus bases, y en 1998, el poder financiero llegó a manejar los hilos del país, ocupando puestos como ministerios, directorios y superintendencias. En fin, una serie de cargos estratégicos para el control y la regulación de la banca. Es así que, pensando solo en sus bolsillos, se apuntalaron las políticas para el salvataje bancario, donde se entregaron grandes sumas de dinero a la banca privada. Y en una crónica de cierre anunciado, un diputado, como se los conocía en ese entonces, que respondía a los grandes intereses de la oligarquía, y que es un referente a la partidocracia, creó el impuesto del 1% sobre las transacciones financieras, que entró en vigencia el 1 de enero de 1999. Esto para evitar el retiro masivo de los depósitos, provocando más bien lo contrario, es decir, la corrida de los capitales. Pero lo peor estaba por venir. En un intento desesperado de salvar a los bancos, se declaró el congelamiento de depósitos de millones ecuatorianos a través del decreto número 685, del 11 de marzo de 1999, provocando el cierre de miles de negocios, la fragmentación del núcleo familiar, producto de la migración de millones de ecuatorianos, y quitándoles la dignidad a muchas personas, que han sido impedidas de realizar todo tipo de transacciones, por encontrarse en la central de riesgo. A continuación, les presentaré un ejemplo, que se escapa de toda lógica, de los tantos que deben existir. Por favor, si me ayudan con las diapositivas. En la primera y segunda diapositiva, se puede ver el detalle de los préstamos solicitados por una familia de la provincia que me honro en representar, Santa Elena, que buscaba generar empleos y actividades productivas, para lo que realmente fue concebida la ley del sistema financiero. En la tercera diapositiva, se encuentra el contrato leasing a favor del filambanco, y si me atrevería a decir, en contra de esta familia peninsular. En la cuarta diapositiva, se observan todos los bienes inmuebles que fueron entregados en dación de pago, donde constan claramente un laboratorio de larvas, 12 terrenos que juntos suman 2.850 metros cuadrados, una vivienda de dos pisos. Todos estos bienes sumaban cerca de 930 millones de sucres. Estas personas, con la intención de tener una certeza de los bienes que iban a entregar, realizaron el avalúo del laboratorio de larvas, cuyo resultado fue que el bien estaba valorado en 460 millones de sucres. Sin embargo, el banco los avaló por 160 millones. En un intento de recuperar su vivienda, el filambanco, muy amablemente, en el año 98, antes de entrar a la dolarización, les obligó a firmar un leasing por el valor de 123 mil dólares, condenándolos a la quiebra, pues el valor de cambio pasó de 5.400 sucres en el 98 a 25 mil sucres en marzo de 1999. Tal como ustedes pueden observar en la última diapositiva, la deuda pasó de 123 mil dólares a 235 mil dólares, por cuenta que según los avalúos expertos no llegan ni a 80 mil dólares, produciendo que esta familia sea marginada del sistema financiero por su calificación de crédito. Podemos ver claramente tres cosas. Primero, la arbitrariedad de los bancos al evaluar los bienes a su conveniencia. Segundo, la mala fe de los banqueros de hacerles firmar una deuda en dólares cuando nuestra moneda oficial era el sucre. Y tercero, la falta de control de este tipo de situaciones por parte de los organismos de control. ¿Qué sucede con aquellas personas que dieron en exceso propiedades? ¿Les parece justo, compañeros y compañeras? ¿Qué tanto esfuerzo, qué tanto sacrificio, qué tanto trabajo y emprendimiento queden en el olvido? ¿Cuántos padres de familias no tuvieron que abandonar su hogar en busca de mejores días, porque no tenían cómo alimentar a sus hijos? ¿Cómo recuperar el tiempo perdido en el que no vieron crecer a sus hijos? No es solo la recuperación del patrimonio económico. Las familias perjudicadas buscan también sanear las heridas de la crisis social. Yo crecí viendo cómo familias de mi provincia lo perdían todo. Viendo cómo lloraban porque tenían que abandonar el país. Y ahora, Dios, nuestro presidente y mi provincia, me dan la oportunidad de aportar en la búsqueda de una solución definitiva para aquellas personas que se vieron perjudicadas por la bancocracia. Con respecto a los aportes puntuales en la presente ley, considero los siguientes. En el artículo 9 del proyecto, creo que se debería incorporar la palabra o sucesores, después de la frase personas naturales. Es verdad que se puede sobreentender aquello, pero en derecho lo que abunda no hace daño. Además, considero que se debería incorporar dentro del presente proyecto que en caso de venta o subasta pública de los bienes muebles o inmuebles que hayan servido como garantía de las deudas puedan ser adquiridos por quienes hayan demostrado el último dominio legítimo. Es decir, que puedan tener la primera opción de compra. Pues muchos bienes han sido verdaderos patrimonios familiares que fueron el resultado de esfuerzo y sacrificio de muchas generaciones. Tengo más aportes que los haré llegar oportunamente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.